Bueno, en el clásico del fútbol argentino no hubo goles, pero en el Peno Pérez sí hubo goles y Santa Paula se quedó con la victoria, Barbie. Los azules ganaron en esta primera presentación en cuanto a la fase final del torneo de Liga Galvense. Fue 3 a 1 frente al equipo de Unión de Bernardo Dirigoyen, partido que se disputó allí en el Peno Pérez y una jornada que se adelantó en cuanto al horario por justamente el superclásico del fútbol argentino. Los partidos comenzaron antes, a las 13 la reserva y luego a las 15 horas el partido de Primera División. Allí vemos justamente la entrada de los equipos, el saludo entre los planteles y así comenzaba el encuentro. Tiro de esquina para Unión, en este caso era el arquero de Santa Paula que se quedaba con la pelota. Allí Muñoz que intentaba de tiro libre, el arquero Restovich que intentaba, finalmente el remate se iba por arriba del travesaño. Otra más para Santa Paula, allí eran de pelota parada. Muñoz que intentaba justamente desde esa distancia y se quedaba con la pelota el arquero Tatengue. Y allí después de esa falta al Vil se va a venir este tiro libre que iba a patear Mansilla. Julio Lodigiani era quien la terminaba tocando y el pase para Hernández, el Tete Hernández que era el que la empujaba adentro del arco. Y de esta manera los 20 minutos más o menos de los primeros 45 llegaba el primero para Santa Paula. Aquí la primera expulsión del partido y ya luego de este gol, también aproximadamente 30 minutos, un poco menos, ya Unión se quedaba con uno menos. Y era el jugador número 6, Ezequiel Rodríguez, que era expulsado. Roja directa entonces para el jugador de Unión. Y luego de esa falta, y por esa falta en realidad, este tiro libre de Sebastián Bonancea que terminaba metiendo en el arco Tatengue. Ahora lo vamos a ver nuevamente allí, la pelota recorre toda el área y se mete en el arco de Restovic, el arquero Tatengue. 2 a 0 ya en el primer tiempo para Santa Paula. Así lo festejaban los azules que siguen en camino y con el objetivo de la clasificación directa a la final. Allí el tiro libre para Unión y el árbitro que advierte penal en el área. Vamos a volver a ver la jugada. Allí están los dos jugadores que, digamos, cobra el árbitro. No hay falta aparente, es un forcejeo nomás allí en el área. Pero bueno, el árbitro cobra penal para Unión y de esta manera tenía la chance de dar el descuento. Y era el número 11, Leo Sánchez, quien terminaba cambiando este penal por gol. 2 a 1 para este primer tiempo. Iba a tener una chance más allí Santa Paula con Alvil. Salía el arquero 2 a 1. Terminaba el primer tiempo con esta diferencia para Santa Paula. En el segundo tiempo allí teníamos este tiro libre de Unión que iba a las manos del arquero de Santa Paula. Y ahora quien se iba a quedar con 1 a menos también eran los azules y también la roja directa para Ezequiel Oliva. Allí no se alcanza a ver exactamente la falta. El jugador lo corta, pero no se alcanza a ver realmente la falta allí. Pero el árbitro seguro y le saca entonces también la tarjeta roja. Con 10 los dos equipos se quedaban en este segundo tiempo. Y sobre el final el 3 a 1 definitivo, Ariel Alvil, el número 9, era quien remataba allí desde la derecha. De esta manera lo festejaba Santa Paula que había quedado libre en la primera fecha. Y en esta segunda consigue este importante triunfo frente a Unión de Bernardo Dirigoyen.